Bueno, hay posibilidades también de confesiones, yo el martes voy a estar por la mañana atendiendo confesiones de 10 a 12, me traje los machetes porque es tanto horario. No da la cabeza. Martes santo de 10 a 12, allí en el salón voy a estar para atender confesiones y bueno, y las misas van a ser por la mañana, seguramente el lunes a la tarde, lo vamos a anunciar el fin de semana, martes a la mañana y miércoles no va a haber misa, a haber celebración porque bueno, los sacerdotes vamos a Santa Fe para la misa crismal y donde traemos justamente los óleos, el santo crisma para el año que vamos a iniciar litúrgicamente en lo que es la Pascua de la Resurrección, el cambio de los óleos que se inicia justamente con el domingo pascual. ¿Qué se hace con los óleos viejos? Bien, buena pregunta esa. Con los óleos viejos que quedan, bueno, en muchos lugares por ahí o en el mismo seminario tiene la lámpara del Santísimo con el aceite, porque es aceite de oliva. Entonces bueno, mucho oscura, ponemos lo poco que nos sobró en frasco, porque también no es que traemos una cantidad, uno trae unos frasquitos llenos de óleo. Claro, y después se moja, cada óleo se moja en lo que se llama la crismera, que es un algodón, y se moja el algodón, entonces es el algodón mojado el que utilizamos. Bueno, se junta todos esos óleos y bueno, yo los llevo al frasco y los dejo en el seminario o algún sacerdote que tiene una lámpara así de aceite en su capilla de adoración perpetua en una parroquia. Con los algodones que tienen los óleos se quema, eso uno lo pone, los quema y ya está, digamos, hay que quemarlo.